Como representante de los choferes, bueno, espero que aprueben el decreto en algo conciso y razonable para que no haya despidos y muchas familias no se queden sin el sustento diario. Entonces es muy necesario que lo aprueben, tanto para ellos como para la empresa, igual para la población en general. Es muy importante para nosotros como empresa que nos aprueben el proyecto para poder así ir subsistiendo mientras se buscan más recursos para renovar unidades y mejorar las que ya tenemos. Ok, las consecuencias si no se aprueba el proyecto serían despidos masivos para el país. Muchas familias dependen del trabajo de los conductores, menos unidades, mal servicio, problemas en general con la población. Al no haber buen servicio y las unidades que quedarían en vigencia se desgastarían más y por consecuencia sería el problema. Hacer un llamado a la población para que colabore con el buen servicio y el aprovechamiento del proyecto, ojalá que se apruebe y podamos seguir adelante todos como comunidad y como país. Buenas, estamos reunidos aquí en la Cámara de Transporte, Canatrans, para manifestarnos frente a los diputados para ver si nos aprueban el proyecto que nos impulsa de tres a cinco años más para las unidades, ya que necesitamos de ello para brindar un mejor servicio a la comunidad y al país como tal. Vamos por acá, nos encuentra usted. Aquí lo que están haciendo es la instalación. Aquí lo que está haciendo es la instalación. Aquí lo que está haciendo es la instalación.